Como son las cosas de la vida, la reforma tributaria no va, no, gracias señor presidente. El presidente Luis Abinadera afirmó anoche que no someterá ninguna reforma tributaria como se había contemplado y que tampoco va a aumentar impuestos debido a que su única prioridad será consolidar la recuperación económica y estar cerca de la gente. Una humildad totalmente de este presidente, señores. Abinadera advirtió que su gobierno es firme y que no temerá remar contra la corriente si sabe que va en la dirección adecuada con la propuesta de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 que en su día resultó polémica y que hoy se ha demostrado exitosa. Abinadera explicó que cuando llegó al gobierno, no hace algo más de un año, encontró una situación muy compleja y que la pandemia del COVID-19 había impactado no solo en la salud y forma de vida, sino en la economía, afectando el empleo, la actividad y el crecimiento de la propia estructura productiva del país. Vamos a ver el video de... Cada día, cada hora, cada minuto, evaluamos, trabajamos... Es consolidar, pero también escuchamos a nuestro pueblo. Y somos conscientes de que hoy, con un aumento exponencial de los precios internacionales del petróleo, de los productos de alimentación básicos, de las materias primas para fertilizantes, con el impacto que sostienen las economías domésticas, no es el momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Y hoy quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora, nuestra única prioridad es consolidar la recuperación económica. Señoras y señores, las posibilidades de la República Dominicana son enormes, pero los necesito a todos ustedes conmigo para sacar este país adelante. Señoras y señores, pero tienen que avisar con quién que vamos. Increíble, Dios mío. Señores, es preciso que desde el principio de su gobierno se comprometió de manera absoluta con la calidad del gasto, el manejo prudente y la transparencia de los fondos públicos y la recuperación de los bienes sustraídos del patrimonio del Estado. Y respondió a los que tildan de populista en su accionar y el poder de decidir tras anunciar que la reforma fiscal no va. Vamos a ver el segundo video, por favor. Sí, cada día, cada hora, cada minuto, evaluamos, trabajamos, consultamos. Sí, consultamos. Consultamos porque eso es parte del liderazgo moderno. Y cuando tenemos que tomar decisiones, la tomamos. Cuando estamos convencidos que eso representa el bienestar general y el interés nacional. Me dicen y me critican mucho porque hacemos consultas y a veces nos convencen de cosas que hemos decidido. Bueno, porque me sigan criticando, porque yo voy a seguir consultando y yo voy a seguir. Señoras y señores, ahí está el presidente de todos, un hombre humano, un hombre que sabe y se asesora y consulta. Porque un gobierno debe ser, o sea, hay presidentes en ocasiones que actúan por su propia voluntad. Este presidente no, este presidente se asesora y sabe cuándo le conviene algo o no. Exactamente, no, es que este país todavía no está preparado para una reforma, aunque lo necesite. Entonces el presidente primero se encarga de que las cosas que todavía necesita él, pues tratar de resolver, no implementar cosas nuevas, como él estaba diciendo, que no le interesa, pues que lo llamen, como decía la nota populista, en esas acciones que él tome. ¿Por qué? Porque hay mucha tasa de muchas cosas que han sucedido desde que él entró al poder. Entonces no es necesario y sería bastante rápido y imprudente, como decían, él realizar eso. Pero ¿qué pasa? Él toma en cuenta, como él decía, la prioridad de la recuperación económica del país y de las personas. Sabemos que hubo muchas tasas de desempleo en el país luego de la pandemia para una aglomeración de personas. Entonces lo que se necesita es restaurar primero ese ámbito de la economía y de consolidar a ese tipo de personas. Y es un buen objetivo que tiene el presidente Luis Sabinader en este ámbito. Bueno, vamos a esperar entonces que pase a raíz de esta decisión del presidente Luis Sabinader. La cosa no está, mucha gente no está conforme con lo que está pasando. No, mira, lo que pasa es mucha gente que no le da mente, que tienen un buen trabajo, que tienen empresas, que tienen cosas y no pagan mucho impuesto. O sea, no le da mente a eso. Pero hay muchas personas a las cuales llevan su cálculo y llevan su negocio al compás, que no son millonarios. ¿No entiendes que le duele cuando le suben un impuesto? Claro. Y yo no estaba de acuerdo con eso de la reforma fiscal porque la reforma viene en los ITEBI, en la comida, en todo el restaurante. Nosotros los pobres que vamos a veces a los restaurantes. A veces. Y cuando vemos un ITEBI que son 600 pesos, hay unos negocios que están abusando también, que cuando tú ves el 10 de la propina obligatoria, que eso fácilmente son 400 pesos, más 600 de ITEBI. Te estoy hablando que eso de un plato de 1.000 pesos, que te estoy metiendo todo eso, de 1.000 pesos, un plato que tú te vas a comer vale 1.000 pesos, pero ahí viene el 10% de lo que es la propina obligatoria, viene el ITEBI, que ya tú sabes, tú pagas 2.000 fácilmente. Porque me ha sucedido a mí en el restaurante que abusa, hasta un jugo le ponen el ITEBI. Entonces eso debemos manejarlo porque el país ahora mismo está saliendo poco a poco, que no hemos salido, se quitó toque de queda por la pandemia, el virus está igual, hay gente muriendo. Y hay gente que ahora por la vacuna no se está viendo la gravedad que se veía al principio, que se morían. Por eso es que tienen que vacunarse, porque la vacuna evita, la vacuna, la vacuna evita que usted llegue a la gravedad. Que te entuben boca abajo. Sí, porque la vacuna no, eso no está en la Biblia, de que la bestia, el 666, que eso está. Es una vacuna. No, no me hable de eso, que eso es cosa ignorante, que esté hablando caballera de la vacuna. Ahora, usted tiene algún percance de salud, simplemente solicite un estudio a su médico y pregúntele si usted se puede vacunar. Usted no puede ponerle a discutir ni ponerse loco. Usted no se puede vacunar, usted va donde el médico, el médico te diga que no, te haga un papel, usted va a salud pública, usted mismo se pone presente. Vea, yo no puedo vacunarme porque padezco de esto y esa vacuna me puede traer la muerte. Y usted no se vacuna. ¿Entiendes? Pero no es que se ha controlado la muerte en cuanto a la vacuna y todos los procedimientos de aglomeraciones y cosas. Digo, aquí siempre se ha aglomerado muchísima gente. Sí. Porque aquí el gromo le hace que la gente olvide de todo. ¿Entiendes? Entonces debemos poner en nuestra parte vacunarnos porque está bien que usted le dé, usted es asintomático, que usted no sienta síntomas, pero usted lo puede transmitir. ¿Entiendes? Por eso tenemos todo el mundo que vacunarnos. Ya saben, señor. Y mira, esto del discurso del presidente, ¿verdad? Y muy bien que el presidente ya ha dicho que la reforma tributaria no va, todavía no había tiempo, pero el gobierno va a tener que asumirla. No sabemos si será en este periodo de gobierno, pero el gobierno dominicano tiene que asumirlo. Pero lo que a mí me gustó del presidente que dijo que quiere eficientizar el gasto, quiere saber en qué se gasta lo que tiene el gobierno. Y el gobierno tiene que tener cuidado, Luis Sabina tiene que tener cuidado, porque hay muchos funcionarios de su gobierno, muchos ministros que en su departamento, en su ministerio, están cometiendo gastos excesivos de dinero. Hay que tener mucho cuidado ahí. Y nosotros, no sé si lo hablamos aquí en el programa, que uno de los voceros de la presidencia, Daniel García Chivas, dijo que iba a dar dinero para ayudar a los medios dominicanos de Estados Unidos. Y decía, no, 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 no hay que hacer eso. O sea, ese tipo de gastos así, tan exorbitante, tan superfluo, que no tiene sentido de gobierno, tiene que controlarlo, tiene que limitarlo a lo más mínimo. Y a los diputados, ¿verdad? Y a los senadores, que sometieron un proyecto para eliminar las exenciones, ¿verdad? Hacen muy lindo, pero ¿qué pasa? Que ellos quieren también quitar las exenciones a sectores productivos importantes, que es salud, educación, energías renovables. Ellos no tienen que pagar los platos rotos por los disparates que hay en el Senado, ¿eh? Así que, vamos a ver si ponemos un poco la casa en orden y de verdad, vamos a ver si sentimos ese cambio, que nos lo han prometido el presidente Luis Abinader. Y nos ponemos en cintura con el gasto, ¿eh? Que eso es lo importante, porque si no hay gasto, si no hay gasto, si no hay dispendio, ¿verdad? De los recursos del Estado, va a ser mejor para todos y no tendría que incurrir en una reforma fiscal. Eso es así. Esperemos que sea para mejoría todas las exenciones que este gobierno haga, porque a nosotros los pobres están tragando un cable. Mira, otra cosa, mira, que yo me sorprendí que ayer estaban en las redes sociales criticando Luis Abinader porque no anunció la reforma tributaria. Después que se gritaron diciendo que el presidente no lo, no, que no tire la reforma, que no, que no lo haga. Entonces se quejan porque no lo hizo. Pero ven acá. Dominicano es bipolar. Bipolar e inconformista. Así mismo. Bipolar e inconformista. Bipolar e inconformista. Bipolar e inconformista. Bipolar e inconformista. Bipolar e inconformista.